Música Míralo, míralo, me vengamos el chivo Y te estás saboreando porque quieres comerte el chivo Échate para allá que yo sé que tú no compones Y tú con ese flow lo que pintas es dos maricones Ok, mira picha, sabes que me mando bicha Mira como yo vengo para matar a esta chamaquita Quieres ser mejor, mi hermano, tú a mí no me excitas Yo quiero comerme el chivo y tú comerte la salchicha Así mismo, hermano, de verdad que te sofoco Yo quiero comerme la salchicha y tú comerte mis dos cocos Así mismo, hermano, y te sofoco Música